Matías, ¿qué ves acá? Cintia Fernández haciendo un canje. ¿Acá? Ivana Nadal contagiada de COVID. ¿Acá qué ves? Santi Maratea siendo presidente. Matías, estás obsesionada con la basura semanal. Vas a tener que dejar de hacer los videos. Está bien, puede ser, pero mirá que si dejo de hacer los videos ya no voy a poder pagar más estas sesiones. Bueno, no sé si los videos es el problema. ¿Qué ves acá? Yo. ¿Vos qué? Yo diciendo, hola, esto es la basura semanal. El esquema es este, definitivamente. Bueno, sí, qué sé yo, no sé. ¿Vale un gramo? ¿Un gramo? ¿Vamos a tomar? ¿Vamos a tomar? Ante esta realidad, no queda más remedio que coger... Mira Bart, es Alf. ¿Te acuerdas de Alf? Volvió en forma de fichas. ¿Te dicen la aplicación? Cornudas, ¿no? Yo soy una... Hola, un saludo muy grande a todos los argentinos que están mirando este video. Y también a todos los latinoamericanos, que son bastante. Me miran un montón de paraguayos, por ejemplo. Así que les mando un saludo muy grande a ellos. Y también a mi mejor amiga Cata, que su novio es paraguayo, que me contó que la primera vez que tuvieron sexo, ella estaba en la cama, le empezó a tocar el bulto y le dijo, mostrame lo que saben hacer los paraguayos. Y él fue y le levantó una pared. Posta que me ven muchísimos paraguayos y me di cuenta porque ahora me siento una mujer. Porque cada vez que paso por una obra en construcción me gritan cosas. Me dicen, basura semanal, basura semanal. Después paso por el hotel Four Seasons y no me grita nadie. Así que algo debo estar haciendo mal. Y hablando de paraguas, al que se le vino una tormenta encima es Alberto Fernández, que tuvo unos dichos bastante xenófobos. Y que confirman que efectivamente sí, Alberto fue jugador de rugby. Que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva. Pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Mi presidente. Esto que dijo salió en los diarios más importantes de Europa y Estados Unidos. Cuando le pedíamos a los gobernantes que nos inserten en el mundo, no nos referíamos a esto. Esto que dijo Alberto es delito. Delito Nevia, un cantante y compositor argentino que escribió esta frase para una de sus canciones. Y no teníamos ni idea por qué es Lito Nevia. Lito Nevia puede tener una canción que se llame Viva Hitler y no estamos ni enterados. Al presidente Alberto Fernández hay que estarle muy encima. La semana que viene va a inaugurar una comisaría de la mujer. Y en el discurso pensaba citar un tema de Cacho Castaña. Le dijeron, no Alberto, mejor no. Ahora hay muchos que lo justificaban por esto. Decían, ah, pero es un tema delito Nevia. Y es como que yo diga, esa piba, 15 años cumplió hace poquito. No, no, no. La fiestita que le hicimos los pibitos. No te das una idea. No, pero cómo vas a decir eso. Ah, no sé. Estoy citando un tema del D.P. Hablando del D.P., una noticia bien rápida. Crecen los rumores de un romance entre el D.P. y Viviana Canosa. Fue a verla camuflado de delivery. Estaba irreconocible el D.P. porque se había disfrazado de alguien con laburo. Bastante hipócrita que se disfraze de delivery porque él siempre dice que no quiere ser Venezuela. Ahora el D.P., que la mamá me da la teta y la va la espalda. Sabemos que ni en pedo la conquistó con la facha, la conquistó con los fachos. Volviendo a comentarios fachos, Alberto Fernández fue acusado de xenófobo y el discurso después seguía. Pero por suerte lo cortaron antes. Después iba a decir, se tiran un mexicano, un brasilero y un paraguayo de una terraza. ¿Quién gana? La sociedad. Este comentario de que venimos de barcos de Europa lo hizo para quedar bien con el presidente de España, Pedro Sánchez, que nos visitó. Y también para quedar bien con él, Alberto Fernández tenía preparado una lista de chistes de África porque sabemos que a los españoles les encanta reírse de los africanos y también colonizarlos. Dicen periodistas muy informados, así que eso sí, seguramente argentinos no eran, que Alberto le contó al presidente de España estos chistes. ¿Por qué llora el bebé africano de seis meses? Está teniendo la crisis de la mediana edad. ¿Por qué las ratas de Etiopía van en patines para llegar antes que los niños a la basura? En África ni la luna sale llena. ¿Por qué no lanzan un misil en África? ¿Por qué no encuentran el blanco? ¿Qué hace un africano vomitando? Presume que comió. Bueno, esto lo dijo Alberto, yo no estoy de acuerdo. Después en las redes difundieron un comentario que hizo Alberto sobre los bolivianos hace mucho tiempo que yo sé que el hijo de Alberto ve mis videos porque de hecho me ha felicitado por lo que hago pero nunca pensé que también me miraba su papá. En manos de un presidente que es el primer presidente boliviano que se parece a los bolivianos. Y él es el presidente porteño que piensa como los porteños. Después dijo, ¿cuál es la diferencia entre un libro y un boliviano en Argentina? Que el libro tiene papeles. Alberto, cuando visita los países del Mercosur, tiene un chiste para cada país que va. Y se filtraron esos chistes. Por ejemplo, ¿qué tienen en común Michael Fox, el indio solar y los chilenos? Que todos viven temblando. ¿En qué se parece un colombiano y una pelota de ping pong? En que ambos tienen dos gramos. El otro día invité a un colombiano a cenar a casa, nos pusimos a cocinar y empezó a picar las cebollas con una tarjeta de crédito. Dato, el 98% de los paraguayos que viven en Argentina disfrutan del sexo en la ducha. El otro 2% todavía no está en la cárcel. Había una vez un venezolano usando papel higiénico. Después se despertó. ¿Qué hace un venezolano pateando una caja? Se está mudando. Bueno, y esto lo decimos nosotros que somos un país tan pobre que nuestro pájaro nacional va a empezar a hacer una mosca. ¿Cómo se llama alguien que come tres veces por día en Argentina? Turista. Vamos cerrando con algunas repercusiones sobre este tema. Anamá Ferreira dijo, tristeza infinita, no somos monos. Bueno, Anamá, pero esa foto mucho no ayuda. La semana pasada Anamá Ferreira tuvo que aclarar que no es el 4 de la selección de Brasil. Ahora aclara que no es un mono. La semana siguiente lo que va a aclarar es su piel, así le dejan de romper las pelotas. Cristina Pérez dijo, si los argentinos venimos de los barcos, queda claro que Alberto viene de Cristina. ¿Qué carajo tiene que ver? Después tiró otra, dijo, si los argentinos venimos de los barcos, queda claro que Wisin viene de Yandel. A otro que le cuesta mucho es a Mauricio Macri, que le dijeron, Alberto Fernández se mandó una recagada, tenés que salir a pegarle de manera inteligente y quedar como un campeón. Dejámelo a mí, dijo Mauricio Macri y subió esta foto. ¿Qué? A ver, no sabe hablar ni escribir, pero ya empezó a manejar emoticones para expresarse mejor. Él dijo que no se entendió bien lo que quiso decir porque lo publicó apenas se levantó en a las 3 de la tarde. Ahora bien por Macri, que puso a Argentina arriba de todo, porque claramente somos superiores, esta foto con la bandera de Brasil, México y Argentina, la publicó en su Twitter y en su muro de Facebook, que es bastante lógico porque los mexicanos están acostumbrados a formar parte de un muro. Y siguiendo con México, el ex adicto a las drogas, Chano, se emocionó. ¿Mirando Marley y yo? ¿Mirando la lista de Schindler? No. Mirando una publicidad de Actimel. Pero si pudiera volver atrás, trataría de tener solamente buenos momentos. Si pudiera volver atrás, trataría de tener solamente buenos momentos. Chano, si podés volver el tiempo atrás, anda a una escuelita de manejo. Ahora, podés arrancar ahora a vivir buenos momentos, que veo que no lo estás logrando. Miren lo que voy a decir ahora. Por si no lo saben, de eso está hecha la vida. Solo de momentos. Empieza todo de nuevo. No, chabón. Reforzate con el nuevo Actimel 2B. ¿Quién dirigió esa publicidad, boludo? ¿Quién dirigió esa publicidad como no? Ivana Nadal parece que la dirigió con esa frase, ¿no? Chano está peor con el Actimel que con las drogas. Ahora, Tinelli llora igual, ¿eh? Pero cuando ve una publicidad de Rexona. Una vez Chano estuvo encerrado dos semanas dentro del clóset llorando porque leyó una frase del chocolate dos corazones. Hablando del clóset, Alejandro Fantino hizo un muy buen análisis como periodista deportivo. Mirá el pulguita, ya metió un iPhone, el último modelo, se ve que se lo trajo a alguno mío. No todos lo tienen. Mucho Android, ahí también. Mucho Android. En un festejo de Boca de River ves un mucho iPhone. Y claro, los jugadores de Boca tienen todos iPhone porque se cansaron de ser cogidos por los millonarios. Acá ves mucho Android, mirá ese bombo, mirá esas manos. Mirá ese pobre. Mirá, mirá la selfie que meten. Una selfie con el del pulga porque sale mejor, porque no hay más memoria. Del celular de Aliendro no hay más memoria. Bueno, si en el vestuario de Colón se usa Android, entonces en los vestuarios del fútbol femenino se usa Sony Ericsson directamente. Ahora, Alejandro Fantino fue muy criticado por esto y salió a defenderse diciendo no me refería a los Android de piel, me refería a los Android de alma. Y siguiendo con periodistas deportivos, en Taze Sports destrozan a la selección argentina cuando juega como el culo, pero festejan cuando ven uno lindo. Por Taze Sports, hacemos una pausa, ante el aplauso de no voy a decir quién por las dudas, hacemos una pausa. Un desubicado, un desubicado. Ese culo no es para un aplauso, es para una pasión de pie. Bien, avísenle por favor a este periodista que no entre al Instagram de Sol Pérez porque va a perder las manos. Pero bueno, por hacer esto lo echaron, pero por suerte recibió un llamado y le dijeron vos sos bueno distinguiendo un buen culo, necesitamos que hagas el casting de conductoras en Canal 26. Y hablando de buen culo, Barbie Franco imitó a Lady Gaga, a Lady Gaga después de ser afectada por la radiación de Chernobyl. Excelente. Un temazo este. Tevez, Romina Malaspina y Barbie Franco estudiaron inglés en la misma academia. Excelente. Pero mirá cómo se mueve. No, yo no sé los brasileros, pero la que seguramente vino de la selva es Barbie Franco. Por lo que pasó esta semana, ya sabemos que no nos van a venir a visitar nunca. El presidente de Brasil, el presidente de México y Lady Gaga. No, las ganas que tengo de que esa patada me dé en el medio de la nariz. No, con la cara de póker nos quedamos nosotros, Barbie Franco. Ay, extraño a Lola la torre, te juro. La próxima Barbie Franco imita a Paulo Londra, así no cantás por seis años. Si a Londra le sacamos la D, podemos formar Lorna, que es la fanática número uno de Susana Jiménez. Susana se contagió de COVID en Uruguay, que dicen que en Uruguay está circulando una nueva cepa, a la que seguramente la van a llamar cepa argentina. Porque hasta sus cepas son de nosotros. Bueno, me faltaba Uruguay para completar el mapa. Lorna tuiteó, No, la verdad que con fanáticos así que te tiran la mejor, vuelve buenísima. Susana Jiménez estaba bien, leyó los tweets de Lorna y entró en terapia intensiva. Quisieron armar en las redes una cadena de oración, pero Lorna se puso en contra diciendo no la hagan, ya está todo perdido. Bueno, y hablando de cosas que están perdidas, mi relación con Romina Manaspina. ¿Saldrías con Mati Botero? Y la verdad que después de la bardeada que me pegó en mi en pedo, pero bueno, capaz que podés ser amigos. No saldrías conmigo porque la bardié, o sea que antes de bardearla así, antes de bardearla tenía chances. Bueno, la verdad que yo no tengo más ganas. Quedaron algunas cosas, este hombre que dijo que la vacuna le achicó el pene, y ahora no veo la hora de vacunarme para tener esa excusa. Bueno gente, si quieren alegrarme, si quieren que me ponga bien, me pueden seguir a mi Instagram, que lo dejo acá abajo. Y también se pueden suscribir a mi canal de YouTube. Bueno, y nada, nos vemos el domingo que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!